Estoy junto a Maximiliano Reboleo, la figura de esta gran final. Bueno, Maxi, felicitaciones. Bueno, Guita, gracias, gracias a vos por estar siempre en todos los partidos. La verdad, muy contento por mí y por todo el grupo, veníamos buscando. El campeonato pasado ya no se nos dio, la misma final y se los dio a ellos. Bueno, ahora por suerte se nos juega a nosotros. Bueno, Maxi, tenés ahí en tus manos el premio a la figura de esta final. ¿Qué sensaciones tenés en este momento? No, muy contento en mí, por mí y este gracias a todos los chicos igual, porque sin ellos no podrían ser eso. Bueno, viste, cuando se obtiene un premio, un campeonato, en este caso, siempre nos acordamos de alguna persona para dedicarlo. ¿A quién lo haces vos? Sí, a mi familia, a mi mamá, a mi papá, que está siempre, y a mis hermanos. Gracias a ellos de todo esto. Bueno, Maxi, a disfrutar de este campeonato. Felicitaciones. Muchas gracias, Guita. Gracias a vos. Gracias por todo. Bueno, otra de las grandes figuras del Deportivo Esquina en esta categoría, C20, campeón del arquero Pablo Pérez. Pablito, felicitaciones. Sí, muchas gracias, Guita. La verdad que hicimos un año futbolísticamente bien. Creo que veníamos de un tercer puesto nacional y un subcampeón provincial. Y bueno, queríamos cerrar el año de la mejor manera y esto es el valor de todos los entrenamientos que hicimos y sinceramente cerramos el año futbolísticamente bien. ¿De qué manera lo cerraron con un campeonato? Sí, de la mejor manera. Y espero que el 2023 sea muchas cosas más que esta y afrontaremos para llegar a lo más lejos nacionalmente. Recién le preguntaba a tu compañero que en estos momentos siempre nos acordamos de alguien, ¿no es cierto? Porque hacen mucho para que vos estés acá festejando. ¿A quién vos le dedicas todo esto? A mi familia, a mi papá, a mi mamá y a mi hermano. Y agradecer principalmente al profe San Miguel que nos destaca día a día para que nosotros los arqueros lo desarrollemos acá dentro de la cancha y al profe Iván también por darme la confianza y a mis compañeros. Bueno, Pablo, a seguir en esta senda de triunfo del Deportivo, felicitaciones. Y como le decías a vos, ya dentro de poco comienza otro torneo. Sí, así ya hay que cambiar la mente y volveremos por el mismo objetivo que va a ser lograr otro torneo. Gracias, Pablo. No, muchas gracias. Bueno, ahora el turno es de Iván Pellegrini. Iván, hace muy pocas horas estábamos en otro lugar de la provincia y festejando un título. Ahora, acá en esquina, un título más para el Deportivo. Sí, Agüita, buenas noches. Como decíamos ese día, decía, a fejar ese día, bueno, y ayer ya había que cambiar el Chibi y teníamos otra final. Hoy, por suerte, nuevamente coronamos. Después de un buen año también del C20, culminamos como la mayor también. Por suerte nos pudimos quedar con el título. Bueno, Iván, un año impresionante del Deportivo, ¿no? Y la verdad que sí. Tanto en la C17, en la C20, en la mayores y, bueno, bicampeón también en el C15. Las cuatro categorías, por suerte, este año no podemos ver más. Competencias nacionales, provinciales y locales con distintos títulos, ¿no? Así es, por eso te digo, a nivel nacional, tercero en el C20. Perdimos la final hace dos meses en Bellavista. Contra los Pines, bueno, ahora se nos dio el campeonato local. Como le dije, el chico era para cerrar el año y nos merecíamos este campeonato. ¿Y ahora qué se viene, Iván? Sí, y ahora, bueno, ya arranca el torneo nuevamente el fin de semana. Vamos a ir por el campeonato y también en la Lili lo mismo. Así que iremos y iremos ahora. El próximo objetivo es tratar de ganar la Lili. Bueno, Iván, felicitaciones una vez más por todo lo que estás haciendo por el fútbol de salón acá en nuestra ciudad. Muchas gracias, Aguito. Y seguramente, ah, por último, le pregunté a todos, ¿este título a quién le dedicamos? Sí, a la familia que siempre están, a mi hija y, bueno, a mi señora. Estaba presente en las redes mirando el partido, ¿no? Sí, seguramente, nos está mirando como ella, la lincha número uno. Ella y mi hija están siempre pendientes ahí de todo lo que pasa. Bueno, Iván, a festejar, felicitaciones. Gracias, gracias.